Agnesia, un gomit por Aksu, doblado por su servidor sin vergüenza, con colaboración con Renata, disfrútenlo, ya saben, el link del creador del gomit queda abajo en la descripción. Ay, ¿ahora cómo uso esta cosa? ¡Ahí va! ¿Dónde está la kuma? ¿Qué es ese Rui? ¿Mi lady? ¿Lady? ¿Estás bien? Estaba tan preocupado... Lamento haberte preocupado, Chat. Lo lamento. Oh, Ladybug ha vuelto. Lamento interrumpir, pero ¿puedo tomar sus Miraculous? Ah, como si pudieras. ¡Qué grosero! Te estaba preguntando de una manera agradable. Supongo que no me dejarás otra opción. Protegiendo a tu Lady, ¿ah? ¿Demasiado asustado para perderla de nuevo? ¡Ah! Pero no te preocupes, no lastimaré a tu Lady. Tengo a alguien mucho mejor. ¿Quieres saber quién es? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, te veo a menudo visitarla. ¿Ah? ¿Marinette? Zip y Zip. ¿Dónde está ella? ¡Déjala fuera de esto! Te diré dónde está, pero tienes que darme tu Miraculous. Chat, ¡ella miente! ¡Tú! ¡Cataquismo! Ah, ¿qué? Ah... Bien hecho. Ahora toma sus Miraculous. ¿Qué pasó, Ladybug? ¿Eres débil? ¡Maldita! Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Como ya escucharon, esta vez contamos con la colaboración de Renata, que le puso la voz a Ladybug y a Layla. Y sí, ya los vi en los comentarios, porque tan cortito, yo quería más. Lo dejas en la mejor parte, pero por el momento es lo que hay, yo tampoco puedo saber qué pasa. Pero se ve que el próximo capítulo, todo terminará. Y va un poquito lento el cómic, así que, pues aguanten un poquito. Ya saben, como siempre, dejo el link del creador del cómic, por si quieren ver las nuevas páginas. Queda en la descripción, siempre los dejo. Y bueno, vamos con los fulentos saludos. Y ahora sí, eso es todo. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal. No se te olvide seguirme en mis redes sociales, así como en mi canal secundario, Infectados. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos, las quiero y los quiero. Bye.